Juan Falsón, Juan Falsón, te has engañado el juramento aquel que era fingido solo siendo mujer haber creído que era ese ángel que yo había soñado Juan Falsón, Juan Falsón, Juan Falsón, te has engañado el juramento aquel que era fingido solo siendo mujer haber creído que era ese ángel que yo había soñado con que te bendecen, noticia grata no es por eso te odio y todo el precio aunque tengo poco oro y poca plata y en batería te compras soy un negocio espero a que te pongas a su barata sé que algún día bajará de precio hoy esa no me perdonará perdonará hoy esa no me perdonará perdonará hoy esa no me perdonará perdonará hoy esa no me perdonará la otra no me perdonará la otra no me perdonará me perdonará la otra no me perdonará la otra no me perdonará soy un negocio muy duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!